Yo también les tengo una sorpresa. ¿Cuál? Bueno, tiene que ver con el Mundial también, pero no con este Mundial que se viene. ¿Cuál es el momento más importante en la historia de los Mundiales? La final. ¿Lo de Maradona? ¿La mano? El partido contra los ingleses. Sí. 1986. Recordemos. México, 22 de junio, cumpleaños de nuestro querido director, Gustavo Ochoa. ¿Ustedes creen haber visto absolutamente todo sobre ese partido? Porque han pasado el gol 100 veces. Y muchas imágenes. Las imágenes, el Diego festejando. Pero siempre aparece algo nuevo y a cinco días del Mundial se conocieron imágenes inéditas de los dos goles de Diego Armando Maradona a los ingleses. Son fotos. Sí. Había un turista, un turista irlandés que era fotógrafo. Sí. En ese momento, hoy también hace fotografías. Sacó estas capturas y nunca las dio a conocer al mundo. ¿En serio? Y no viene que el hombre dice, bueno, quedan cinco días para el Mundial, voy y presento esto que tengo. Están sacadas, evidentemente, desde la tribuna. Claro. No ha contado exactamente en qué parte estaba Joe O'Connell. Y claro, andaba paseando por México. Y fíjate este detalle. Primero, que son maravillosos. Ahí está saltando frente a Shilton, el arquero. Y acá está entrando la pelota. Y reclarente. Claro, sí. Fíjate las capturas que tiene. Son este festejo. El festejo. Él en lo alto, elevando la mano. Sí. Porque hoy podemos decir que lo tocó con la mano, por supuesto. Mirá lo que es esta imagen. Es maravillosa. Y desde ese ángulo no se ha visto nunca. No. Salvo, por supuesto, por la cámara que lo tomaba en cuanto a la filmación oficial. Y ahí está entrando la pelota. O sea, los ingleses levantando la mano, por ejemplo. Y la gente festejando sobre el final. Bueno, finalmente lo dio a conocer O'Connell. Esto es partido contra Inglaterra, el más importante. Y contra Bélgica. Los cuartos de final que también tuvo un Diego jugando muy, pero muy bien. Que sean fotos que nos llenen de esa buena vibra de ese 86. Perdón, dije cuartos. Esto fue cuartos. Semi fue contra Bélgica. Y final contra Alemania. Bueno, ¿qué le parece? ¿Le gustó? Me canto. Me encantó. Esta canción me encanta. Vamos todos con esto. Vamos selección. Vamos a ver qué estilo.